Música Quizá pudo ser coincidencia o quizá fue el destino Pasamos a la misma hora por el mismo sitio No sé lo que pudo pasar, nos hicimos amigos Reímos, compartimos y ahora no es lo mismo Vivimos el mejor verano que había imaginado Cantando canciones al sol con el mar de mitad Pintábamos sobre la arena tu nombre y el mío No sé por qué razones, no sé por qué motivo Pintamos aquel corazón con tu nombre y el mío Y es que me estoy enamorando de ti Te has convertido en mi obsesión por vivir Me hielas de luz y me enciendes el alma Extiendes mis alas y me haces volar Que me estoy enamorando de ti Lo tienes todo para hacerme feliz Eres mi deseo, mi fe, mi esperanza Solo puedo decirte que me enamoré de ti No, 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 no No ser coincidencia o quizá fue el destino Cuando nos encontramos Y cuando nos perdimos Te espero a la misma hora y en el mismo sitio No, es que me estoy enamorando De ti te has convertido en mi obsesión por vivir Me llenas de luz y me enciendes el alma Enciendes mis alas y me haces volar Que me estoy enamorando de ti Tú tienes todo para hacerme feliz Eres mi deseo, mi fe, mi esperanza Solo puedo decirte que me enamoré de ti Y es que me estoy enamorando de ti Te has convertido en mi obsesión por vivir Me llenas de luz y me enciendes el alma Enciendes mis alas y me haces volar Me estoy enamorando de ti Eres mi deseo, mi fe, mi esperanza Solo puedo decirte que me enamoré de ti Muchísimas gracias Muy buenas noches, Murcia Encantadísima de estar aquí con ustedes Gracias, un placer Aplausos 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 ¡Gracias!